¡Suscríbete al canal! Yo te veo igual que siempre La misma cara, el mismo bigote No sé, no sé Ten un mal presentimiento Esta mañana salí a la calle Y se me cruzó un gato negro Y a mí no me gustan los gatos negros Porque son falsos, crueles Y traidores ¡Servando! Dime, gatita mía ¡Coño, Servando! Ay, dime ¿Tú crees que estoy muy mal para la edad que tengo? No Yo te veo igual de mal que cuando eras joven Voy a tomármelo como un piropo Porque tú tampoco estás pa' echar voladores Mira, pancha Yo cada día a las cinco me levanto a orinar Sin embargo, Andrés Que tiene la misma edad que yo ¿Qué? Cada día a las cinco orina A las siete orina Y a las nueve se levanta Con, vaya historia más bonita me cuenta ¿Lo ves, Servando? Yo creo que va a pasar algo malo Pancha, no digas tonterías Que sí Que tengo Que tengo un mal presentimiento Porque mira Esta mañana tuve una señal De repente estaba en la cocina Y se paró el tiempo Que no, pancha Eso es el reloj de la cocina Que se quedó sin pila Y yo soy joven Apenas tengo ochenta años Sí Estás en la flor de la vida Como quien dice ¿A dónde vas ahora? Al baño Ah Pues llévate las gafas de cerca A ver si te la encuentras ¡Ay! ¿Quién será ahora, Servando? ¡La muerte! ¡Cállate ya! La muerte, Lila, muerte Coño, lagarto, lagarto Hola, pancha ¡Chonita! ¿Qué pasó? ¿Y qué me asustaste, cabrona? ¿Pero quién tocó? Fui yo Me fui a casa de la vecina Y me dejé la llave Pues menos mal Porque pensé que había pasado algo malo No, es que El marido de la vecina se murió ¿Que se le murió? Sí, pero de nada grave ¿Y cuándo se murió? Hoy, lunes Ay, Dios Vaya una manera de empezar la semana Ay, Chonita Que yo creo que va a pasar algo No pasa nada No, mira, mira, mira Tú y ya se... ¡Ay! Ya se me fundió la luz ¡Ay, ay! Hay que arreglarla, Chonita Que no podemos estar a oscuras, Chonita Tampoco es que estemos a oscuras, Panchita Sí, que sí, que no se ve nada No se ve nada No se ve nada, mira, no se ve nada Ay, ay, no, no, no Y tenemos que tener luz Porque si no nos puede pasar algo malo Ay, mira, mira Mira los cables, los cables Pero no nos va a pasar nada Mira tú, los ciegos que no ven Y pueden hacerte casi todo Bueno, paracaidismo no Debe ser que a los perros les da miedo Pero mira, pancha ¿Y tú sabes arreglar eso? Que sí, muchacha No te preocupes Que esto lo arreglo yo En un periquete ¡Me cago en la mierda! ¿Está bien, Panchita? ¡Ay! Chonita Te digo una cosa Yo creo que me va a dar algo ¡Que en caja! ¡Coño! ¡Quítale al perrito la pena De encima de la cabeza Que parezca una ermita!